Bueno, y atención, reiteramos, estamos ante un nuevo chocolate riego, sí, un nuevo caso. Están allanando la Municipalidad de San Martín, ya le prohibieron salir del país al Intendente de San Martín y tiene más información Rodrigo Alegre. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Están allanando la Municipalidad de San Martín, el área de tesorería y los recursos humanos de la Intendencia de San Martín. Básicamente la denuncia, ampliamos un poco y acabamos la información. La denuncia empezó en diciembre, noviembre del año pasado, cuando una persona cobraba un beneficio social del Ministerio de Desarrollo Social, un plan social, y le cortaron ese beneficio. Cuando él se fue a quejar, porque le habían cortado el beneficio, le dijeron que era empleado de la Municipalidad de San Martín con un sueldo desde hace un año de 300.000 pesos. Es decir, él cobraba un sueldo, alguien cobraba un sueldo en su nombre, pero él no lo sabía. Hace la denuncia en el Juzgado Federal de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, empieza una investigación, se detectan otros casos similares. Hay dos personas que ya está confirmado que estaban bajo esta modalidad, que eran empleados municipales de San Martín, pero no cobraban el sueldo, sino que alguien los cobraba en su nombre. Y en principio hay un listado de 10 personas que tiene por lo menos la justicia, que estarían en la misma condición y que se podría ampliar a más personas. Es por eso que deciden allanar la Municipalidad de San Martín bien temprano con la Policía Federal en dos áreas específicas, recursos humanos y el área de tesorería, porque era el área específica que se encargaba de liquidar los saberes de los empleados de la Municipalidad. Ahora, Rodrigo... Esta es la maniobra y en el medio encuentran, de la investigación de diciembre, esta parte, una persona que estaba en un cajero automático muy cercano al Consejo Deliberante, retirando plata con varias tarjetas de débito y eso también se anexó a este expediente y es parte de la misma maniobra. O sea que, como bien nos estás explicando, esto surge de la misma manera que el caso de Chocolate Arrigo. Encuentran a una persona con muchas tarjetas de débito, en un cajero automático, retirando dinero. Esto genera, por supuesto, sospechas y al mismo tiempo, una persona que venía cobrando un plan social, deja de cobrarlo. Cuando va a quejarse porque no cobraba más el plan que evidentemente necesitaba, le dicen, no, pero señor, usted tiene trabajo en la Municipalidad de San Martín hace un año, por eso le cortamos el plan. Y él dice, yo no soy empleado de la Municipalidad de San Martín. Digo, ¿esto se puede repetir en 10 personas más? En principio la justicia tiene un listado de 10 personas y creen que puede haber más. Hay dos casos que ya están comprobados. En el orden cronológico, la situación arranca con esta persona que cobraba un hombre que cobraba el plan social y que se lo cortan porque era empleado municipal y cobraba 300.000 pesos por mes y él no lo sabía. Y hace la denuncia. Sigue la investigación, se da la situación en el Consejo Deliberante con una persona sacando plata con varias tarjetas de débito, se secuestra eso, ahí está la titularía. Corrobaron un nuevo caso más, igual, de una persona que era empleado y no lo sabía y que también tenía un plan. Y hay un listado de 10. Hasta ahora, por lo menos, tiene la justicia, pero creen que podría ampliarse porque están allanando recursos humanos y tesorería en lo que entiende la justicia. Esto es un fraude, en principio, a la administración pública porque es dinero que no iba a esos empleados, sino que iba a otro lado y que era dinero de los contribuyentes, dinero público. Esa es la maniobra y va a continuar durante todo el día de hoy, por lo menos hasta la tarde, el allanamiento ahí en la municipalidad llevándose documentación. Con la prohibición despedida del país, ¿no? Y lo repito otra vez, de Moreira, que es el intendente actual, y otras cinco personas más. Y un dato no menor, el presidente del Consejo Deliberante, por esta misma maniobra, a principio de año, fue allanado, porque también entendía que estaba involucrado en la maniobra, falleció, con lo cual ahí se extingue la acción penal contra él, pero, digamos, la causa avanza y tiene al intendente y cinco personas más involucradas hasta ahora como imputados. Ahora, Rodrigo, seguramente muchas personas que nos están viendo estarán haciéndose la misma pregunta que nos estamos haciendo vos y yo, que es, si esto también pasaba en la municipalidad de San Martín, ¿en cuántos otros lugares sucedía? ¿O está sucediendo todavía? No, mirá, yo te lo contesto eso. Hace muy, por lo menos no en la municipalidad, pero muy parecido al caso de Chocolata Rigó. Quizá con la diferencia de Chocolata Rigó es que algunas de las personas sabían que eran empleados y no iban a trabajar, pero hubo un caso, por ejemplo, de un vecino de Morón que aparecía cobrando un plan social y se le dieron de baja porque aparecía como empleado en la legislatura bonaerense. Eso terminó en una causa provincial en La Plata, después de haber pasado por dos fiscalías previamente. Y es un caso. Acá estamos hablando de varios. Y pensá que si es una persona con 300.000 pesos por mes a lo largo de varios meses, eso multiplicarlo por 10, si querés, y tenés una cantidad de dinero que seguramente termina financiando alguna cuestión proselitista el año pasado. Claro, sí, totalmente. Y aparte estamos hablando de un doble fraude, ¿no? Por un lado porque no sabemos a dónde iba esta plata y por el otro porque una persona que necesitaba un plan social la dejó de cobrar, ¿no? Exactamente, digamos, una persona que seguramente el plan social que cobraba es inferior a 300.000 pesos, claramente. Pensá que un potencial de trabajo estaba en 80.000 pesos. O sea, seguramente estaba cobrando un plan mucho menor, pero se le cortan el beneficio cuando se dan cuenta en el cruce de información que alguien cobraba en su nombre 300.000 pesos. Y después lo que agrega la justicia que tiene, por lo menos, el secuestro hasta ahora, que cuando se enteraron que había alguien que había denunciado y que esta maniobra estaba siendo investigada por la justicia, la adulteración de documentos, que es otro delito, ¿no? Que tiene que ver con poner a esas personas como empleados reales en los papeles y que eso también constituye, por lo menos, para la justicia, otra actitud delictiva. Muy bien, bueno, enseguida seguimos con más información. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego.